¡Suscríbete al canal! Bueno, esa es la regla. La calle Pou propuso también que el Ministerio de Desarrollo Social se mude a Casavalle. ¿Saben dónde tendría que estar el Mides? Acá el 18 de julio. Yo sueño que si nos toca, ese edificio ya no va a ser más del Mides. El Mides va a estar enclavado en Casavalle, donde tiene que ir todos los días el Ministro de Desarrollo Social. ¿Ya definieron qué harán con el terreno que adquirió el Mides para mudarse al barrio Casavalle? Todavía no. La mudanza quedó en stand-by y capaz que lo utilizan para otra cosa, entonces. Yo ya decidí que no me voy a mover. El Mides va a estar enclavado en Casavalle, donde tiene que ir todos los días el Ministro de Desarrollo Social. Yo ya decidí que no me voy a mover. Ahí va a estar el Ministro de Desarrollo Social. Para que los burócratas y todos los que trabajan todos los días tenga que estar cara a cara y ojo con la pobreza. ¿A usted le parece correcto que un político haga promesas en campaña que después no cumple? Bueno, esa es la regla. Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Se terminó! A partir de la medianoche aumenta el precio de los combustibles, será un 12% de la venta al público. Se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Nafta Super, antes costaba 58,35, pasará a costar 65,47. ¡Se terminó! La Nafta Premium pasa de 60,54 a 67,80. ¡Se terminó! El gasoil pasa de 40,40 a 45,29. ¡Se terminó! 50,14 aumenta el Super Gas, 56,16 pasa a costar ahora. ¡Se terminó! Si el mundo gira sin voz, pedile que no se olvide, que las promesas se cumplen o se van. ¿Te parece correcto que un político haga promesas en campaña que después no cumple? Bueno, esa es la regla. Quedó en silencio, quedó parado el 5 de oro. Ahí están todas las bolillas, mientras los técnicos hacen una especie de reseteo. Aguardamos unos segundos. Estelita, Estelita, Estelita. Ahora palmas. ¡Vamos, bolos! Estelita, Estelita. Estelita, 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 Estelita. Cuando todos van al agravio, al insulto y a la descalificación, nosotros vamos para la unión, para la construcción, para las ideas y para el respeto. Yo no soy especialista en armas. Por carácter, no soy portador de armas. Soy un tipo muy calentón. Así que, por carácter, no soy portador de armas. Soy un tipo muy calentón, así que... Ya con Twitter le alcanza. Con Twitter y con Truchanqui bastante tengo. Ese es un sinvergüenza que ojalá no se escuche conmigo. Ese es un sinvergüenza que ojalá no se escuche conmigo. Cuando todos van al agravio, al insulto y a la descalificación, nosotros vamos para la unión, para la construcción, para las ideas y para el respeto. ¿Pero usted está hablando de agarrar la trompada directamente? ¡Nada! ¿Para qué en otra época, sin tantos teléfonos que saquen fotos, vas a saber uno que dice esto? ¿Para qué en otra época, sin tantos teléfonos que saquen fotos, vas a saber uno que dice esto? Nosotros vamos para la unión, para la construcción, para las ideas y para el respeto. ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! Linda la noche y fría, por cierto. El calor de estar en vivo en estos momentos, la emoción, la expectación y la ilusión que está presente en todo Uruguay. Ilusión, esperanza. Nuevamente me tengo que poner como ejemplo porque en algún tuit relaté una serie de insultos que fui sumando, algunos muy anecdóticos, entre los que me calificaban de viejo lesbiano, me calificaban de viejo lesbiano, calificativo que realmente provocó una serie de hilaridades en mi familia. ¿Cuándo decís esto es para bloquear? Bueno, yo qué sé, cuando te ponen por ejemplo viejo lesbiano, viejo lesbiano, no, sí saben perfectamente bien cuál es mi posición, cuál es mi opción sexual, cuál es mi opción sexual. Hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Vamos a pasar el videíto que hace Sin TV. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Y sigue con problemas el bolillero. 41, 14, 13, 36. Seguimos en vivo. Todo esto es en vivo. Vamos a seguir con Tavares, que no es un buen técnico de la selección, que además tiene limitaciones físicas importantes. No puede ser que una selección que aspira a ir al Mundial tenga un técnico que no puede levantarse, que está sentado a un costado de la cancha. No puede ser que una selección que aspira a ir al Mundial tenga un técnico que no puede levantarse, que está sentado a un costado de la cancha. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. 8 grados la temperatura en estos momentos en Montevideo. Una noche fría, pero acá le estamos dando calor. Seguimos aguardando. Le damos las buenas tardes a quien nos acompaña, la presidenta del Centro de Estudios Metropolitano, la economista Laura Raffo. A mí me gustaría saber quién está detrás del Centro de Estudios, quién lo financia. ¿Cuánto puede mantenerse el Centro de Estudios sin teñirse de intereses políticos y de no empezar a operar a favor de los intereses de la departamental? El Centro de Estudios lo financia el Partido Nacional, eso está clarísimo. Nadie puede pensar que llegado a un periodo electoral, si hay datos de ese think tank positivos para la intendencia de Carolina Cosa, el Partido Nacional los va a divulgar alegremente si favorecen a la oposición. Esa es tu opinión. La verdad, sí, obviamente es mi opinión. Esa es tu opinión. Claramente. No tengo la misma opinión. Y me animo a firmar en donde sea. Bueno, firmalo. A ver, por favor. Tenemos que ir por un camino más honesto. Ah, bueno. Sí, pero que se identifique como oposición, no como un centro de estudios aséptico por el bien de los montevideanos. Somá. Vamos a decir las cosas como son. Somá, somá, somá. Vamos a decir las cosas como son. Como no se pudo solucionar el problema técnico, lo vamos a realizar a continuar el sorteo en el día de mañana. Uruguay es en el día de hoy uno de los países que tiene un mayor número de contagios, cada 100.000 habitantes en el mundo, y cuando tiene el mayor número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. El presidente perdió la gran oportunidad de establecer un acuerdo nacional para abordar esta situación de crisis que el país tiene. Solo apelando a la libertad responsable no se sale de las epidemias que la humanidad tiene y ha tenido. ¡Se terminó! Todos aquellos que te miran, Patricia, enamorados ya suspiran, Patricia, y tus encantos les inspiran, Patricia, los mil piropos de clamor. ¡Suscríbete al canal!